La serigrafía utilizada en su carácter artístico es el taller que imparte el maestro Víctor Manuel Moreno Mora, artista visual y diseñador, del 7 al 11 del mes en curso en el Tebac, ubicado en el Centro de las Artes. La idea precisamente es traer otro tipo de elementos, los cuales no necesitamos hacer revelados tradicionales o hacer cierto tipo de químicos para trabajar, que sea un poquito más directamente sobre la malla de serigrafía y de ahí poder hacer cierto tipo de copias que no necesariamente sean una reproducción, como lo hacen en la serigrafía comercial. Al final del taller, los asistentes realizarán una serie de trabajos con las técnicas aprendidas mismas que serán montadas en una exhibición. El siguiente taller, programado en el Tebac, es taller básico de grabado en metal, que impartirá Noemí López Carrasco del 21 al 25 de agosto.